¿Por qué apostar? Por cuatro años más, por un periodo más. Bueno, es que yo más bien creo que aquí no se tiene que necesariamente apostar por el partido, sino que por la persona y por las distintas visiones que se tienen. Aparte de eso, yo creo que hay que reconocer que nuestro país es un país que ha venido caminando por el camino del desarrollo. Fue en un gobierno de arena que se logró la paz. Fue un gobierno de arena el que reconstruyó el país que había quedado hecho triza después del conflicto armado. Fue un gobierno de arena el que abrió el país al mundo y que enfrentó también el impacto tan grande de esos dos terremotos que destruyeron la infraestructura del país de una manera, en algunos lugares, en algunos puntos específicos, de una manera casi que total. Y ha sido hoy un gobierno de arena el que ha abierto la participación hacia lo social. El Salvador es el país de América Latina con la clase media a nivel social, económico, más grande y más creciente. El Salvador es un país que a nivel latinoamericano ha sido considerado en los últimos años como un país con grado de inversión, país grado de inversión a nivel de la evaluación que se ha hecho del país por haber sido un país responsable en el pago de su deuda externa, un país responsable en el manejo macroeconómico y eso, si bien es cierto, nos ha posicionado de una manera notable a nivel centroamericano. De hecho, en el 98 solo Chile y El Salvador eran considerados con tal calificación. Hoy también tenemos que aterrizar no solamente en lo que son las grandes, lo que es el aspecto macroeconómico, sino que aterrizar en la microeconomía, aterrizar en aspectos que tienen que ver con lo social. Y yo creo que hemos venido por el camino correcto. Hemos venido por un camino en el cual también su servidor ha sido alguien que ha dicho repetidas veces que sin embargo hay que reconocer lo mucho que se ha hecho. El país cuenta con la mejor infraestructura a nivel centroamericano, el menor nivel inflacional a nivel centroamericano, excepto con Panamá, con el que tenemos niveles similares. El Salvador, hay que reconocer lo bueno que se ha hecho, sin embargo y no obstante, hay que reconocer también lo que hace falta que hacer, lo que hay que corregir, lo que no ha estado bien, que hay que hacerlo mejor, pero lo más importante es lo nuevo que hay que hacer. Y aquí nosotros estamos hablando de un partido, pero de un partido que es consecuente con una visión de libertad, con una garantía de la democracia, con una garantía de los principios y valores que sustentan la libertad y lo que es el desarrollo en el país. Y hoy nosotros venimos con un planteamiento, con una visión de país que si bien es cierto, tiene el mismo arraigo con los principios de libertad y democracia, tenemos también una serie de visiones que son totalmente innovadoras y a cada tiempo y a cada momento una propuesta distinta. Y nosotros estamos proponiendo algo bastante distinto a lo que se ha hecho antes. De hecho, nuestra visión de país es una visión que se adapta de manera consecuente a la realidad del momento histórico que vive El Salvador, la región y el mundo. Sobre este punto en particular es que me interesa profundizar. Usted ha tocado efectivamente un aspecto medular que es el de la presencia de la clase media en El Salvador, que es una de las clases medias más fortalecidas regionalmente y en términos latinoamericanos. Y cualquier relación que se hace entre democracia y clase media da por resultado efectivamente que un país con una clase media sólida tiende a fortalecer las instituciones democráticas. Usted también pone el énfasis en el desarrollo económico que ha seguido El Salvador hasta ahora. Mi pregunta en este sentido es, ¿hasta dónde cambia su visión de proyecto y de país en la actual crisis económica mundial? Ok. Cambia en el sentido de que tenemos que aterrizar. Yo siempre, y yo mencioné, una de las virtudes de los gobiernos de arena ha sido precisamente la estabilidad macroeconómica, la calificación de riesgo país, la calificación crediticia de país. Y eso es bueno y vamos a tratar de mantenerlo. Pero nosotros le vamos a dar también una importancia, sin descuidar esos aspectos, una importancia al aterrizaje en los temas sociales. La macroeconomía es importante, pero la microeconomía, la economía familiar, es muy importante también. Yo creo que como país está bien que se nos califique a nivel internacional con esos grados de inversión, que se nos califique con esos niveles de responsabilidad, pero hay una realidad. Y es que en nuestro país todavía, pese a que se ha avanzado mucho y que la extrema pobreza ha bajado en un porcentaje adecuado, aún tenemos extrema pobreza. Aún hay personas que viven en condiciones que no son dignas de un país en desarrollo, mucho menos de un país que ya está entrando a un país de economía media o de renta media. Y por eso tenemos que atender esos temas de una manera mucho más agresiva. Yo creo que hay que apostarle a la solidificación del sistema subsidiario del Estado en materia de educación y en materia de salud. Y creo que se ha hecho mucho, pero hace falta mucho más que hacer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La gran clase media del país ha surgido. Ahora, usted lo puede ver en el país. En el país hay una clase media pujante, pero también tenemos que rescatarnos y no caer en las garras del consumismo exacerbado. En nuestro país, tristemente, hemos caído un tanto en las garras de ese consumismo implacable. Y hay personas que, tristemente, vemos casos, viven en una casa totalmente desprovista de servicios básicos. Viven en una casa con un piso de tierra. Viven en una casa con un techo lleno de agujeros. No obstante, tienen un televisor de plasma del más grande tamaño, tienen un equipo estéreo y tienen vehículo. O sea, usted es como que... Y por supuesto, sus teléfonos celulares y cámaras de última tecnología. Y yo creo que ahí es donde tenemos nosotros que enfatizar en lo que es prioritario. Y por eso hoy hemos lanzado el programa en materia de educación, en materia de valores. Porque tenemos que readaptar la sociedad, el gobierno. Tenemos que hacer una reingeniería social, una reingeniería a nivel también de cómo funcionan las instituciones. Y tenemos que cambiar de actitud como sociedad. Porque tenemos que priorizar en lo que es elemental, lo que es realmente importante. Y ahí es donde... Y eso es una de las cosas que nos diferencia sustantivamente de otros gobiernos de arena. De hecho, en algunos momentos, algunos planteamientos a nivel, por lo menos de las acusaciones que ha hecho la izquierda, han planteado una visión neoliberal a nivel económico quizás de algunos sectores de gobierno, que no ha sido el caso del gobierno del presidente Saca. Pero en mi caso es todo lo contrario. A mí, sectores opuestos, incluso desde un principio a mi candidatura, me han acusado de ser una persona con una visión orientada eminentemente a lo social. Por ejemplo, a mí me decían, ¿usted cree en que se tienen que privatizar ciertos servicios públicos? Yo digo, no, al revés. Hay que fortalecer los servicios públicos del Estado. Hay que fortalecer lo que el Estado da. Y eso no riñe con el sistema de libertades económicas. Cuando yo hablo de libertades económicas, siempre he hablado que las libertades económicas son parecidas a las calles de una ciudad. En un país con libertades económicas, nadie le puede decir a usted en esas calles a qué horas ir, a qué horas transitar o a dónde ir. Usted va a donde le permita la calle llegar. Y usted transita a la hora que quiera, durante la noche, durante el día, durante el mediodía. Pero hay ciertas reglas mínimas que cumplir. Usted no puede ir en contrasentido. Usted no puede ir arriba del exceso de velocidad. Y en las intersecciones de calles hay un semáforo. Y ese semáforo es el gobierno, es el Estado. Que no es que interviene, sino que lo único que hace es que controla y regula. Y ese semáforo tiene una gran virtud. Que en un sistema de economía abierta, de economía libre, tienen que existir también ciertas reglas mínimas del juego. Y ese semáforo le da verde a todos los que llegan a la intersección. Le da verde al que llegue en Mercedes-Benz o le da verde al que llegue en un carrito viejo. Le da verde al que llegue en camión o el que llegue en pícap. Le da verde al que llegue en bus o el que llegue en moto. Todos pasan. Y esa es la virtud. Y esa es la visión del país que yo tengo. Que es una visión muy orientada hacia el tema social. Orientada también a fortalecer la institucionalidad del Estado. Y orientada también a seguir abriendo el sistema de competencia libre. El sistema de libertades económicas. Garantizándoles todas las... Garantizando todo lo que la ley ya establece. Y garantizando todas las libertades que tienen que existir en un sistema. Para que al final el que va a sacar el país adelante es el sector privado. Que es un sector donde hay competencia. Donde hay productividad. Donde hay más y mejores oportunidades. Pero tienen que haber reglas mínimas del juego. Para que no existan abusos de las libertades. Porque no es lo mismo libre uso de las libertades. Que libre abuso de las libertades. Lo interrumpo aquí don Rodrigo. Hay un aspecto fundamental. Doy un paso hacia atrás. Usted sigue insistiendo en el modelo económico al que quiere apostar. Pero mi pregunta de fondo es. ¿Con cuánto margen puede contar en el contexto de la crisis internacional actual? Bueno. Con el margen que nos permita nuestra creatividad. En realidad el Salvador tiene grandes potenciales. En el área de servicios. En el área de turismos. En el área de sistemas portuarios. En el área de hubs a nivel de servicios regionales. Y obviamente no todo es fácil. Y tenemos que adaptarnos a esas realidades de los tiempos. Tenemos que adaptarnos a la crisis financiera que se ha dado en los Estados Unidos. A la crisis alimentaria y su vaivén. Sobre todo por los precios de los alimentos. A la crisis de los precios del petróleo. Que hoy gracias a Dios han bajado. Y algo importante. Temas hasta tan subjetivos para algunos. Pero que en realidad tienen efectos prácticos como el calentamiento global. Nosotros tenemos que adaptarnos a esas realidades. Y el gobierno que va a tener la mayor capacidad para adaptarse a esas realidades. Es un gobierno conformado por un equipo. En el cual hay una apertura de pensamiento. Hay una apertura de participación. Y por eso hemos hablado de gobierno ciudadano. A diferencia. Y por ejemplo. Hoy usted mira a toda esta gente que está aquí. Aquí hay maestros. Hay profesores. Hay padres de familia. Hay expertos en educación. Andradogía. Pedagogía. Y con ellos construimos el plan de gobierno. Mi plan de gobierno en materia de educación no es que me lo inventé yo. Hicimos una mesa con amplia participación de los expertos en la materia. De personas involucradas en el tema. E hicimos el plan de gobierno. Y así de esa forma podemos y debemos hacer un gobierno con amplia participación. Por supuesto. Alguien tomando la responsabilidad. Pero si se mantiene confiado en que va a tener el suficiente margen para lograr todo lo que usted me está diciendo. Al final aquí solo hay dos opciones. Hay dos opciones. Lo que hacen algunos que es lamentarse. Y lo que hacen otros que es proponer cosas propositivas. Bueno, hay una tercera opción que otros optan también. Que es proponer todo tipo de demagogia antes de las elecciones para tratar de convencer a la gente de que aquí esto va a ser un paraíso. Yo le he dicho a la gente claramente. Los tiempos que vienen son difíciles. Y eso no lo podemos evitar. Porque son difíciles en el mundo. Y nosotros vamos a estar inmersos dentro de ese contexto mundial. Pero aquí la gran apuesta es escoger entre un gobierno que tiene las personas con la capacidad. Con el equipo. Con la experiencia para poder hacer frente a esos embates. O simplemente dejarse llevar por una promesa de cambio y una promesa de esperanza que no tiene mayor contenido que esa promesa de cambio en sí misma. ¿Cómo piensa un gobierno suyo gobernar cuando allá afuera está prácticamente polarizada la sociedad? Dividida en los dos bloques políticos que dominan este país. Buscando despolarizarla. Y eso ya me tocó. Yo tengo experiencia en eso. Yo fui el director de la policía que me tocó conformar la policía con gente que venía de la guerrilla. Gente que venía de la policía, de la guardia. Había muchos que no daban cinco por ese proyecto. Y decían que iba a fracasar. Porque decían que la gente se iba a pelear, que se iba a matar. Allí en el año 93, algunos no daban ninguna oportunidad a la policía. Y a mí me tocó. Y trabajamos. Despolarizamos la institución. Con gente que venía de fuerzas antagónicas que justamente unos meses antes habían estado combatiendo. Y no tuvimos problema. Podría decir entonces que el suyo va a ser un gobierno de consenso. Un gobierno de consenso. Pero un gobierno de consenso que no llegue tampoco al populismo. Que no llegue tampoco al cabildo abierto que tiene más un fondo populista que un fondo práctico de participación ciudadana. Porque yo no creo en eso. Yo no creo en la gritería. Ni creo en que se pone en la plaza pública uno abierto. Eso es populismo. O sea, yo lo que creo es en la participación amplia en las políticas públicas, en los sectores involucrados en los temas. Y escuchar a todos los sectores. Y lograr al final, a través de un análisis y un consenso, tomar la decisión. Pero la decisión no va a ser, para eso se eligen gobernantes. La decisión va a ser del gobierno. Que se va a basar en esa amplia consulta. Igual que estamos haciendo nuestro plan de gobierno. Y no solo estamos haciendo un plan de gobierno, sino que estamos firmando compromisos. Cosa que no se ha hecho antes. Porque creemos en la acción de cuentas. Entonces, eso, al final, cuando todos se involucran, al final la gente está más clara y contenta de que no todo puede hacerse milagrosamente. No se puede quedar bien con todo el mundo. Sino que se tiene que buscar el bien común. Y se tiene que buscar la mejor alternativa. Que muchas veces contiene lo que en inglés se llama trade-offs. O sea, no se puede hacer todo de un solo. No se puede quedar bien con todos los sectores. Sino que hay que hacerlo más consecuente para que la inmensa mayoría de la gente tenga oportunidades. Y eso es a lo que nosotros le estamos apostando. En una dinámica de participación y en una dinámica abierta. Tenemos que lograr entendimientos mínimos. Tenemos que lograr... Y yo, como le digo, tengo en mi vida las credenciales que dan muestra de que he sido una persona que ha trabajado en consenso. Como diputado y como jefe de la policía. Como jefe de la policía, concentrémonos ahí. Desde el año 2013 vienen aplicando en El Salvador una serie de programas para acabar con el problema de las maras y el de la violencia endémica que afecta a este país centroamericano. 2008 no hay resultados tangibles. Es decir, el problema sigue tangente y sigue creciendo. ¿Su gobierno va a dar un enfoque policial todavía sobre el tema? No ha seguido creciendo. Y quiero decirle algo. A veces hay gente que no lo conoce. Yo entré a la policía de nuevo en el año 2006. Y mi política fue totalmente distinta. De hecho, yo fui crítico de ciertos programas. Y yo me dediqué a fortalecer la investigación y la judicialización. Y quiero decirle que el problema no es que ha subido. El problema no ha subido. Ha bajado. Lo que pasa es que sigue. O sea, persiste porque no se ha eliminado. Pero el año 2005, el año 2006 cerró con una ruptura en los índices de crecimiento de las tasas delictivas. El año 2006, los 15 delitos principales y demás impacto social bajaron en relación al 2007. Perdón, el 2007 bajaron en relación al 2006. Y hoy, en el 2008, hay una tendencia a la baja. Le voy a poner un ejemplo. Los homicidios. En el año 2007, hubo 500 casi menos homicidios que en el año 2006. Y hoy vamos a cerrar el año con menos homicidios que en el año 2007. O sea, que no es que se ha acabado el problema, pero se ha disminuido. ¿Y continuar con la misma política eventualmente? La política que hay ahorita se basa en un plan trienal que me encomendó el presidente Saca en el año 2006. Y esa política tiene un componente integral que integra prevención, disuasión y combate directo a la delincuencia. No se puede combatir la delincuencia y las pandillas solo con prevención. Tampoco se puede competir solo con represión. Tiene que ser una integración articulada de las dos cosas. Y la reinserción también, que es un aspecto importante. Pero lo que pasa es que de nada sirve. Yo no creo, y yo como director de la policía, yo no hice, realicé capturas masivas. Nuestras capturas fueron selectivas basadas en una coordinación con la Fiscalía General de la República en investigaciones y sustento de pruebas. Y eso fue una diferencia sustancial. De 16.7% de casos que se judicializaban y pasaban a la fase de instrucción, logramos llegar a un 74% de casos. O sea que se cuadruplicó la eficiencia de las investigaciones. Y yo, mi objetivo es fortalecer la prueba científica, fortalecer los laboratorios, fortalecer la parte investigativa. Y por supuesto, fortalecer también la parte de reinserción en las cárceles para que la gente que pase por un proceso de rehabilitación se reinserte. Porque el problema es que se rehabilita a veces, pero no se reinsertan. Entonces, cuando salen a la calle, aunque están rehabilitados, el entorno los contamina y otra vez recaen en la delincuencia. Entonces, hay que trabajar fuerte en la reinserción, no solo en la rehabilitación. No es el último paso, sino que es la reinserción. Tener programas para reinsertar a la sociedad, a todas estas personas. Y ya hay programas exitosos que hay que ampliar. Don Rodrigo, se suma un factor importante que es el narcotráfico. Está comprobada la relación que se está produciendo entre Maras y el narcotráfico, especialmente cárteles mexicanos, cárteles locales, cárteles sudamericanos. El tema del narcotráfico es un problema endémico de toda la región. Centroamérica es un punto de paso para la droga hacia el norte. Y existe, ya se ha comprobado, una relación directa entre carteles de la droga y grupos de pandilleros y de Maras que operan en la zona de México, en la zona de Guatemala, Honduras. Y creo que es bien importante seguir trabajando y tocando ese tema de manera regional. Uno de los problemas por los cuales este tema delictivo se exparció es porque antes los esfuerzos regionales no eran a nivel operativo, sino que solo eran a nivel de cooperación, de información, pero nunca hubo una articulación operativa de los cuerpos de seguridad a nivel regional. Y eso hizo que se abrieran espacios donde se pudo colar el narcotráfico y la delincuencia. Creo que hoy hay que fortalecer todos esos esfuerzos a nivel de integración, a nivel de cooperación, no solamente de información técnica, sino que también a nivel de intercambio operativo. Y eso va a permitir que de alguna manera se le cierren esos espacios de maniobra a la delincuencia. Y tristemente, tristemente el narcotráfico es poderoso porque contamina la institucionalidad, compra gente, destruye la decencia en muchos funcionarios a través de corromper. Y eso lo hemos visto en otros países. Aquí, gracias a Dios, se ha prevenido y se ha combatido mucho la corrupción, sobre todo a nivel de la policía y de la fiscalía, pero no podemos nosotros pensar de que vamos a ser efectivos si únicamente hacemos nuestros esfuerzos locales. Tenemos que integrarnos con el resto de la región. Y eso es fundamental, no solamente en materia de narcotráfico, sino que en materia de lavado de dinero, en materia de delitos conexos con fraudes fiscales, delitos conexos con el tráfico de ilegales, delitos conexos con el tráfico de armas, delitos conexos con el tráfico de mercadería pirateada, y otros temas como el tráfico de vehículos robados, por ejemplo, y otros problemas tan terribles como, por ejemplo, el tema de trata de blancas y el tema de delitos relacionados con la explotación sexual. Y ahí tenemos que integrarnos. O sea, no podemos cada país quedarnos haciendo un esfuerzo aislado. Un aspecto importante, antes de profundizar en el tema de la integración, ¿espera usted, como presidente, como eventualmente como presidente de El Salvador, lograr finalmente un acuerdo migratorio con Estados Unidos, que encabeza en este momento Barack Obama? ¿Ve usted margen para lograr este aspecto? Yo creo que sí. Yo creo que también uno de los temas que tenemos que hacer con los Estados Unidos es fortalecer, a través de todas las oportunidades que dé el CAFTA, nuestra productividad, la generación de empleos aquí. Porque en la medida que la gente se mejore sus condiciones de vida en la región, de la misma forma va a haber menos deseo de las personas de emigrar a los Estados Unidos. Y yo creo que lo que Estados Unidos gasta muchas veces, esos millones de dólares que gasta en reprimir el tema de la migración ilegal, podrían ser invertidos de otra manera en generación de inversión, en generación de productividad y oportunidades en nuestros países. Y eso de alguna manera disminuiría ese deseo de emigrar. Aquí en El Salvador lo vemos, por ejemplo, con el tema de Nicaragua. Aquí hay más de 200 mil nicaragüenses que han emigrado a El Salvador para trabajar. Algunos vienen a nivel de temporadas de trabajo, pero la realidad es que a nosotros también nos interesa que en Nicaragua se desarrollen fuentes de empleo para que esa gente no venga aquí a quitar posibles empleos que salvadoreños puedan tener. Un último aspecto, don Rodrigo, y ya con esto finalizo esta conversación. Usted insiste en varios momentos de esta entrevista en la importancia que le da a América Central al carácter del proyecto integracionista de la región. Sin embargo, globalmente hay nuevos actores. Está China, están los árabes tratando de buscar un lugar en esta región. Está Irán tratando de tejer nuevas alianzas. Está Brasil impulsando ese concepto de Latinoamérica. ¿Un gobierno suyo hacia dónde va a haber? Nosotros tenemos que ver hacia todos lados. Y hay un espacio para ver hacia todos lados. El tema de la globalización nos obliga no sólo a ver hacia un determinado sector. Generalmente hemos sido como que muy parcializados en vernos únicamente como Centroamérica y en vernos únicamente aliados con los Estados Unidos. Yo creo que podemos hacer muchísimo con Europa, podemos hacer muchísimo con países asiáticos, podemos hacer muchísimo fortaleciéndonos a nivel regional. Y creo que hay que dejar a un lado y respetar el tema político en los países. Creo que ese es un aspecto fundamental. Yo creo que deberíamos de poder tener relaciones con todos los países del mundo. Yo el otro día incluso estaba hablando, ya implícitamente tenemos relaciones nosotros con países como Cuba y China continental. Lo que pasa es que tenemos que separar lo que es el ámbito eminentemente político, ideológico, de lo que es el aspecto eminentemente comercial y de intercambio cultural. Y ahí tenemos nosotros que ver hacia todos lados. Pero tenemos que tener también un esquema de respeto a nivel de que los países respeten. respeten la soberanía, las decisiones, que respeten el quehacer político interno de los otros países. Y eso creo que sí es algo que está afectando actualmente, con ese involucramiento y esa presión que ejercen países como Venezuela, en el destino de otros países. Yo siento que esos proyectos políticos tienen que eventualmente convertirse en proyectos de desarrollo, proyectos de cultura, proyectos de identidad hispana, identidad latinoamericana, pero que trasciendan a ese tema eminentemente político. Y yo no tendría ningún problema con eso. Y creo que ese es el futuro para nosotros. Yo creo que ese es el futuro y la fortaleza que puede encontrar realmente Centroamérica. Don Rodrigo, en nombre de Radio Nederland, nuevamente nuestro agradecimiento por este tiempo, por esta entrevista compartida y la mejor de las suertes. Un gusto y suerte a ustedes también.